En la palabra y verdad, tribulación vendrá, pero confía sin duda, yo vencí al mal. En la oscuridad brillaré, mi amor te guiará, en la tormenta firme estaré, no temas más. Confía en mí, yo soy la luz, vencí al mundo, vivirás en plenitud. Caminando por la fe, siempre te acompañaré, en la tristeza me hallarás, siente mi paz. Aunque el maruja fuerte, no te dejaré caer, soy tu roca en el desierto, tu refugio seré. Confía en mí, yo soy la luz, vencí al mundo, vivirás en plenitud. Caminando por la fe, siempre te acompañaré. En la tristeza me hallarás, siente mi paz. Aunque el maruja fuerte, no te dejaré caer, soy tu roca en el desierto, tu refugio seré. Confía en mí, yo soy la luz, vencí al mundo, vivirás en plenitud. Tu, vivirás en plenitud. Tu, vivirás en plenitud.